El Tremendo, sonando claro y duro Y entonces comenzó la Tremendura Y hasta aquí ya llegó, volumen 5 ya llegó Y hasta aquí ya llegó, volumen 5 ya llegó Llegó, llegó, volumen 5 ya llegó Llegó, llegó, el contragorte y treno Más de uno se queda mamando Cuando la tarima estamos improvisando Un calvo piano que le está tocando Y DJ Adwa que le está mezclando Y Chiqui Men en la tarima todo le pone la rima Llegó, llegó, volumen 5 ya llegó Llegó, llegó, el contragolpe y treno El Tremendo Y aquí iniciamos con este volumen 5 El Contragolpe, esto lo hace Edwin y el Maestro El Tremendo Te quise eso no lo puedo negar Y me fallaste, se en mi mente ya no estás Siento que todo llegó a su final Leonardo Crepo Hugo Campo Liliana Paso Por ti me decidí Siempre luché por ti Arriesgué todo, todo para hacerte feliz A la rinito de la noche Que son guinche Por mano pero noche Bendigo Mendoza El queso rosa Uberia su chica Un duro golpe Yo recibí Soy un guerrero y no soy fácil de morir Y aunque haya guerra, no es de cubrir De aquellas hembras que me quieren hacer sufrir En María la Oja, los frutos y cuelga Jaui, pura coordinadora Y aunque haya guerra, no es de cubrir De aquellas hembras que me quieren hacer sufrir Y eso me duele aquí Soñaba con llevarte a la iglesia y que fueras pa' mí Oye, Carbostiano, chígame en Bogotá, Kletly DJ Eduardo Camp, dame momento ¿Qué tal, papá? ¡Tres, tres minutos! Quisiste tumbarme, pero estoy bien Me golpea de duro, me dolió, mujer El mundo da vuelta y a ti te veré Aquí de rodillas queriendo volver Quisiste tumbarme, pero estoy bien Me golpea de duro, me dolió, mujer El mundo da vuelta y a ti te veré Aquí de rodillas queriendo volver Yo soy un guerrero y no soy fácil de morir Y aunque haya guerra, no es de cubrir De aquellas hembras que me quieren hacer sufrir Quisiste tumbarme, pero estoy bien Me golpea de duro, me dolió, mujer El mundo da vuelta y a ti te veré Aquí de rodillas queriendo volver Quisiste tumbarme, pero estoy bien Me golpea de duro, me dolió, mujer El mundo da vuelta y a ti te veré Aquí de rodillas queriendo volver Quisiste tumbarme, pero estoy bien Me golpea de duro, me dolió, mujer El mundo da vuelta y a ti te veré Aquí de rodillas queriendo volver